Quiero comprar Robux y el Minecraft, pero no sé dónde. ¿No sabes dónde? Pues K2A es el mejor sitio del mundo para poder comprar todo tipo de juegos, además de Robux y el Minecraft. ¡Hala, qué guay! Yo quiero. ¿Y cómo voy a la web? Pues con el enlace que tiene en la descripción podrás ir directamente. Además, cada poco tiempo tiene ofertas especiales, así que no te olvides de chequear la página. Sí, muchas gracias, Pancry. Te quiero. Ay, chicos, creo que tengo que regar esta planta. ¡Qué desastre! O sea, recordad que tenéis que cuidar las plantas que tenéis en casa, porque si no se acaban pochando, chicos. ¡No! ¡Me están tocando el timbre! ¡Vay, voy, voy! ¿Quién es? ¡Ay, Pancry! Pero si es Rai de 10, ¡zuma! ¡Hola! Sí, tío. ¿Podrías hacer un ruido un momento? ¿Un ruido? ¿Qué ruido? Sí, tienes que hacer algo así, como en plan... Sí, tío, como... ¡Ah, esto vale! ¿Es para algún doblaje o lo que sea? Vale, vale, sí, 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 me encanta. Vale, voy. ¡Uh! 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 Vale, no, no es él, tío. No, definitivamente, Pancry, no sé qué estás haciendo el ruido, Zuma. Pero qué... Es muy extraño, tío. Es muy raro. ¿Hay ruido en vuestra torre? ¿En serio? Sí, tío. Exactamente, y parece un ruido de un pájaro, Pancry. Y tú, por casualidad, no serás ornitólogo. Eh, ¿ornitólogo? ¿Eso es de los ornitorrincos? No, Dios mío. El ornitólogo es experto en pájaros. Ah, experto en pájaros. Bueno... En aves. A ver, la verdad que alguna pájara conozco, pero no, no tengo ni idea. A ver, chicos. No, tío. Oh, Dios mío. Un ornitólogo... Es que no parece que un ruido extraño es en la torre de la Pau Patrol. ¿Qué? ¿Qué ha parecido? ¡Qué barbaridad! Sonidos, vale, en la Pau Patrol. Ok, ok, vale, pero chicos, ¿queréis que os ayude? ¡Uuuh! Exactamente, Pancry. Pero antes que eso, tenemos que poner el reto de la Pau Patrol. ¡Venga, pues Polo Raider! ¡Venga, tío! ¡Soy, tío, tío, tío! ¡Soy, tío, 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 tío! Para más diversión, comentar la palabra pájaro. Si quieren ver cuál es el pájaro que ha aparecido en la torre de la Pau Patrol. ¡Pau Patrol! Pues sí, ya hay que escuchar la discusión para más diversión y comentar la palabra pájaro. Si queréis saber qué pájaro ha aparecido, yo pues supongo que a lo mejor ahora mismo es la época de los gorriones, de las codornices, de los pelícanos, de las gallinas... No lo sé, Pancry, la verdad que estábamos un poco molestos porque no para el ruido de César. Bueno, pues vamos a ver, vamos a comprobarlo, chicos. ¡Let's go! ¿Entonces tú eres el experto en pájaros y aves? Sí, 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 la verdad que sí, en cotorras, experto en flamencos. Hablando de pájaros, tío, buscando el móvil pájaros y... ¡Oh, ese es el sonido! Ahí está, ese es el ruido que estamos buscando, Pancry. Vale, 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 es verdad, es verdad. Puede saber que haya aparecido algún ave y haya instalado un nido en el techo de la torre. Es parecido al ruido que habéis hecho antes, ¿eh? Totalmente. Sí, tío, sí, eh. Joder, mío, ahora ha cambiado así un poco extraño, ¿ves? Va cambiando, tío, es una locura. A lo mejor, pues, tiene un nido y hay muchos pasos. A lo mejor es una vez migratoria, chicos. Claro, puede ser, puede ser, sí, 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 sí. Bueno, a ver... Una vez migratoria, migra, migra, pero nunca toria. Migratoria, de la región de Migra. Sí, tío. Sí, bueno, el tema... ¿Entonces qué debemos hacer, Pancry? Pues a ver... A ver si está sufriendo, tío, es una barbaridad. El sonido viene de arriba. Está sufriendo una amputación. Chicos, el sonido viene de arriba, tenemos que ir hacia arriba. Eh, estoy viendo... Eh, tío, más arriba de España, vamos. Chicos, estoy viendo algo así como... Como un nido de pájaro, no me lo puedo creer. Otro nido. Exactamente, es lo que nos temíamos, Suma. Ha aparecido un pajarraco en la torre de las cosas. Vale, eh, tenemos... Tenemos que verlo, ¿vale? Tenemos que ir y, bueno, lo que pasa, tengo entendido que no se puede echar a ningún pájaro, ¿vale? Así que, bueno, tendremos nuevos vecinos. ¿Qué tienen las escrituras de la torre? Eh... ¿Las escrituras has dicho? Exactamente. No sé, ha aparecido aquí, ¿no? Por lo que escritura... Yo creo que si es el alcalde, ¿no? Tiene que tenerlo. La torre es nuestra, no pueden vivir pájaros aquí. Bueno. A ver, eso es relativo. ¿Qué ha aparecido aquí en el tejado de la torre? Tío, hay muchos... ¡Qué fuerte, tío! Está todo lleno de nidos, no me lo puedo creer. Es increíble, ¿eh? Todo esto de aquí. Madre mía, chicos, ¿qué es lo que habrá aparecido? ¿Qué pájaro será? Hmm... ¿Qué ha sido? Un segundo. Chicos, espérate, espérate, estoy viendo. Chicos, he visto... ¿Has visto eso? Tengo una idea, Pau Patrol. ¿Podemos cerrar el pájaro aquí dentro? ¿Dónde? Pankry, escúchame una cosa. Tengo que decirte una cosa, Pankry. ¡Qué fuerte! Eh, pero... Vamos a ver, espérate, voy al revés. Pero voy a... ¡Guau! ¡Oye! ¿Qué ocurre, chicos? ¡Qué es lo que es! ¡No, mira, Rayo! Hay un bichito rojo por aquí. Espérate, espérate, espérate. Tiene forma... ¡Chicos, esperad! Creo... ¡Eres tú el pájaro que estaba haciendo ruido aquí en la torre! ¡Oye, tú! ¡Eres un pájaro! ¡Tú no serás un pijamás, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Es uno de ellos, Teo? ¿Quién soy? ¡Claro, claro que soy! No me lo puedo creer. Se trata de uno de los personajes de los pijamás. ¡Sí, Rayo! ¡Sí, Zuma, es un pijamás! ¡Eh, tú eres amigo de... O amiga, es que no sé qué... Bueno, no sé qué eres. Pero, ¿Erian, conoces a Catboy? ¡Sí! ¿Y conoces a Gecko? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Definitivamente, chicos. Se trata de alguien de los pijamás. ¡Eh, oye, oye, otra pregunta! ¿Tu canción favorita no será Diablita Remix? ¿Qué? ¿Qué? ¡Me voy! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Y por qué un perro habla? Es Zuma... Es que, a ver, ¿cómo te explico? Porque somos de la Paw Patrol. ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Ay, cómo decirlo! Son de otra serie de dibujos. ¡Eh! ¿Cuál era tu nombre? ¡Serie de dibujos! Bueno, Zuma, vete a buscar los demás de la Paw Patrol. ¿Buhita o Lulet? Eh... ¡Hasta luego! ¡Pasadlo bien con Buhita, tío! ¡Adiós! Eh... Creo que se ha ofendido. O algo, no lo sé. Ya, bueno, no sé si se llevará muy bien con los pájaros. ¡Hemos visto a tus amigos de los pijamas! ¡Sí, lo hemos visto! ¡Buhita o Lulet! Ahí, ¿dónde están? Es que tenía mucho miedo porque aparecía aquí y daba... Pues quizá estén en la policía. Eh... Raider, llévala. Eh... Para allá, vamos... Exactamente. Vamos a ir a buscar a tus amigos de los pijamas. Tranquila, Buhita, Lulet. ¡Ay, qué bien! Vale, vamos a bajar por aquí. Oye, chicos, no me lo puedo creer. Sí, vamos a cerrar una jaula, pero no va a hacer falta porque no eres un pájaro. Eres una chica. Sí, soy una niña. Por cierto, si estás interesada en trabajar para la Paw Patrol, serás bienvenida. No sé qué es eso exactamente, pero yo... Pues eso de aquí, la patrulla canina, la Paw Patrol. ¡Paw Patrol! Yo soy una superhéroe. Perfecto, nosotros somos perros. Ya, pero tengo mis amigos que... Bueno, yo no soy perro, yo soy humano, pero soy el líder de la Paw Patrol. Bueno, el tema... Perros bomberos, perros policías, perros rescatadores, perros socorristas, perros constructores. Muchos perros, muchos perros, muchos perros. Bueno, a ver, pues entonces, Buita, Urulet y Raider, ir para la policía y que seguramente haya solución. Pero qué alegría que se hayan reunido todos los pijamás. O sea, me gustaría ver la reacción, pero me tengo que ir, chicos. Así que nada, mucha suerte, ¿vale? Venga. Bueno, gracias, Fakir, por venir a ayudarnos otro día más a la Paw Patrol. Nada, hasta luego. Chao. Me marcho con Buita Urulet a buscar a sus amigos de los pijamás. Ah, es que todo esto es cuadrado. Esto es Minecraft, Buita. No es tu mundo. Bienvenida a Minecraft. Es un mundo muy cuadrado. Bueno, ya te lo explicarán. ¡Hasta luego! Chao. Madre mía, chicos, ¿qué ha aparecido? Buita Urulet de los pijamás. Ahí en la casa de la Paw Patrol. Bueno, la verdad es que me gustaría ver cómo van a reaccionar los demás. Pero, en fin, yo tengo aquí que trabajar. Y pues supongo que Chase verá cómo reaccionan. ¡Hey, tío! Sí, la verdad es que ha sido una locura, tío. Es normal que te sorprende este mundo, tío. Pero sí, está muy chato. Sí, es muy sorprendente. ¡Hola, tío! Está muy bonito. ¿Qué te trae? ¿Qué te pasa? No me lo puedo creer. El reencuentro se ha formado. ¡No, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo más! ¡No, puede ser, tío! Ha aparecido Buita Urulet de la Torre de la Paw Patrol. ¡Hey, tío! ¡Vaya locura, Raider! ¡A la alegría de estar aquí con nosotros de nuevo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mira que están súper felices, tío! ¡Qué guay! ¡Es una locura, Raider! ¡Es una locura! ¡Es una locura, Raider! Es que volvamos a unir a los amigos, Chase. Sí, tío. La verdad es que sí, Raider. Al final es nuestro trabajo, tío. ¡Somos la Paw Patrol! ¡La Patrulla Canina! Resulta que había aparecido un ruido extraño a la Torre de la Paw Patrol. Le diera que había unos nidos en el tejado, Chase. ¡Ay, Dios mío, Urulet! ¿Qué has hecho un nido ahí? Y ahí se encontraba Buita Urulet. Está haciendo de las suyas. ¡Hey, tío! Bueno, no pasa nada. Lo importante es que está aquí, tío. ¡Se han reunido los pillamares, tío! ¡Esto es una locura! Vale, Raider, tienes que buscar a... A Keiko. Eso será muy difícil, Chase, porque él se camufla muy bien. Vale, pues, espérzate, tío, por favor. ¡Ven, dale! Voy a buscarlo, que para algo soy el líder de la Paw Patrol. Sí, tía. ¡Paw Patrol! ¿Qué acabas de sentir, Raider? ¡Adiós, Ululet! ¡Adiós! ¡Adiós! De hecho, te doy un consejo para encontrarlo. Di eco, 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 eco. Y seguro que parece que le gusta mucho que le hagan ese sonido. Sí, tía. ¡Hasta luego, Raider! ¡Hasta luego! Ven aquí, Ululet, tío. Te voy a enseñar cómo es esto, tío, porque... ¿Es otro perro que habla? Sí, yo soy Chase. El perro policía. Es de la Paw Patrol, Ululet. La Paw Patrol es una organización que se encarga de salvar la ciudad y hacer cosas por los demás. Es algo así como nosotros. Sí, exactamente. Sí, tía. Somos compañeros de profesión. Hola, encantado, Ululet, tu bubuita. Bueno, Ululet, mira, me gusta más ese nombre. Está más chulo, tía. Vale, te voy a enseñar esto cómo es, tía. A ver, esto es un mundo cuadrado, tía. Estás en Minecraft. Esto es... Es un mundo muy cuadrado, ¿eh? ¡Ey, espera! Creo que... ¡Oh, no! ¡Gecko! ¡Está por aquí con nosotros! ¡Oh, no puede ser, tío! ¡Oh, sí, lo noto! Sí, lo noto. Sí, está por aquí. Hueles, lo hueles, ¿verdad? Sí, es que, bueno... Ya sabes que le cuesta cambiarse el traje y lavarse un poco. ¡Gecko! Ahí está. ¡Eh, tío! ¡Pero ven a saludarme! ¡Qué bonito reencuentro, tío! Mira, ahí está el reencuentro. Hola, chicos. Hola. Hola, bubuita. ¿Cuánto tiempo? Ululet. Te echábamos mucho de menos. Sí, pasé mucho miedo. Ha venido a buscarme Raider de la Paw Patrol. Sí, tío. ¡Qué bonito, tío, este reencuentro! La verdad es que se lo maravillan, están aquí todos los Pijamask. ¡Date un abrazo de Pijamask! ¡Abrazo de Pijamask! ¡Míralo, tío! ¡Qué bonito! Se ha hecho invisible, tío. Le ha gustado tanto que se ha hecho invisible. Era un problema. Sí, tío. ¡Eco, eco! Bueno, la verdad es que esto me gusta muchísimo que estéis aquí reunidos, chicos. Es una venidera, tío. Así que mira, bueno... Ahora los Pijamask protegerán esta ciudad. Sí, tía, esta ciudad cada vez está más protegida, tía. ¡Eso me encanta, tío! ¡Me parece una locura! Pero bueno, aquí podéis también venir y descansar. No solo vas a ir a trabajar, tía. Ahí tenéis la playa, tía. Voy a poner las hamburguesas. Pero... Ahí va. Eh, pero... Pero cómpralas, ¿eh? ¡Cómpralas, eco! ¡Cómpralas! ¡Eh, tío! ¡Qué locura, tío! Esto de aquí. Bueno, pero entonces eso, Lule. Te va a gustar este mundo, tía. Tienes esas cosas bonitas. La verdad que es bastante chula, tío. Aquí tengo algo de comer. ¿Queréis hamburguesa? Pero está morida. Eh, ¿sabes que estaba alguien que estaba comiendo, tía? No, eso está mal, tía. Eso no sería de alguien, Gecko. Bueno, pero yo soy un perro, tío. Y me como todo. Es nuestra forma de daros las gracias por habernos reunido a los Pijamask de nuevo. Ay, pues muchas gracias, tía. La verdad que sí. Con una hamburguesa medio comida. ¡Esta es una locura, chicos! ¡Haparecido aquí! ¡Ululú! ¡Los Pijamask! ¡Haparecido aquí en la casa de la Pajadol! ¡Oh, oh! Y aparezco. ¡Puack!